Amigas, amigos, buenos días. Pues lamentable, muy pero muy lamentable. Ante lo que es la falta de capacidad, la falta de interés en nuestras autoridades encargadas de la cuestión de la seguridad pública, la ciudadanía levanta su voz, la ciudadanía exige justicia, exige acciones de gobierno. Y déjenme comentarles que, desgraciadamente, en la ciudad de Irapuato, mi querido Irapuato, han sido localizadas al menos ocho, ocho fosas clandestinas. Todo esto, amigas, amigos, gracias al trabajo, al esfuerzo que vienen realizando los grupos A Tu Encuentro y Sembrando Comunidad. Estos colectivos, integrados por familiares de personas desconocidas desde hace buen tiempo, han venido exigiendo a las autoridades sobre la búsqueda y localización del paradero de sus familiares desaparecidos. Desafortunadamente, vuelvo a reiterarlo, la ineficacia de las autoridades no ha dado resultados. Sin embargo, estos dos colectivos, A Tu Encuentro y Sembrando Comunidad, trabajando arduamente, lograron detectar, en primer término, rastros que les permitieron arribar al descubrimiento de las ocho fosas clandestinas. Esto se da, amigas, amigos, por ahí, en lo que es la zona aledaña a la presa de El Conejo, en la ciudad de Irapuato. Trabajando, rastreando, buscando, integrantes del colectivo A Tu Encuentro y Colectivo Sembrando Comunidad, descubrieron varios rastros, varios indicios, entre ellos, unas botas con insignia de policía, un chaleco táctico, así como un pantalón perteneciente a un uniforme de un centro de rehabilitación. Hecho esto, amigas, también, también, en ese mismo sitio, encontraron parte de una osa menta. Hecho este hallazgo, los integrantes del colectivo A Tu Encuentro y Sembrando Comunidad, dieron aviso a la Comisión Nacional y a la Comisión Estatal de Búsqueda, cuyos integrantes los acompañaron y se percataron de la realidad de aquel hallazgo. De inmediato se procedió a peinar la zona, pues, desafortunadamente, con ese macabro hallazgo. Ocho fosas clandestinas. En estos momentos, amigas, amigos, siendo exactamente las diez y media de la mañana, se han reactivado los trabajos para proceder a abrir esas fosas clandestinas. Y que, pues, con toda seguridad, las sorpresas serán totalmente desagradables. Pues, una lástima, una lástima que nuestras autoridades, pues, no estén haciendo bien su trabajo. Una lástima que, al parecer, a las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia, lo que menos les interesa es la seguridad de los y las guanajuatenses. Y ahí está la prueba, amigas, amigos. Tuvieron que ser los propios familiares de los desaparecidos quienes, trabajando, lograran la localización de estas ocho fosas clandestinas. Irapuato, Irapuato, vuelve a ser centro de atención nacional con este macabro hallazgo. En los siguientes segmentos, amigas, amigos, les estaremos dando cuenta, a todas y todos ustedes, de los resultados de la búsqueda, de los resultados del hallazgo de estas ocho, ocho fosas clandestinas. Pues, lamentable, muy, pero muy lamentable.